Estamos en los hot springs de Invermere donde nace el río abajo son las piscinas públicas pero queremos tocar el río aquí va la gente la gallada es espectacular cuando hay pura nieve allá me la gozco bien es más raro porque ya tan sexy aparentemente aquí debería estar el agua congelada pero vamos a tocar los hot springs o los termales ahí están ahí están los termales y acá salió un río navegable increíble pero ahí se siente el calor está abierto vea más fácil por dentro Nicole no es muy bien no es muy bien bueno ahora estamos llegando a los termales hay que tener mucho cuidado porque dicen que hay muchos osos y un oso con esta gorradita debería ir a rotar la vida qué miedo o con este gorradito bueno va pues Nicolto que el azufre suavecito no es muy lindo uy qué lindo super natural está muy caliente cuéntate 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 ay Dios mío demasiado está muy caliente uy no se puede meter ahí está muy caliente cuidado verdad no se va a dormir despacio que eso está perdiendo cuidado Marcy cuidado ay 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 marica le tumbó no le esmalte apuesto le tumbó el esmalte ay 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 qué dolor de huevas cuidado Danielita está muy caliente ay marica ay está muy linda están más calientes los ovacos míos ¿del serio? no 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 está muy caliente no no